Cris, mirá que se leó una forma allá, ¿verdad? Sí. Mirá que la vieron ahora a la luna azul. Sí, no la alcanzó a ver. ¿La televisión no la vieron? Sí. Este sí lo es Sirio Fundacional para los Mundiales, pero con la luna seguimos insistiendo, ya son las 9 y media de la noche, este 31 de enero, y ahí podemos observar que está saliendo la luna otra vez. Sí, hermoso espectáculo en Colombia, Suramérica. ¿Pero ya no está tapando algo o qué? No lo alcanza a coger allí bien. El espectáculo de la luna, la luna azul, que se convierte en luna roja, como ustedes pueden observar en el momento. Este sí lo es Sirio Fundacional para los Mundiales. Este sí lo es Sirio Fundacional para los Mundiales, pero es la hermosura de la luna desde nuestro barrio Siloé, en la ladera de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Estamos haciendo muchos videos sobre esta luna, este 31 de enero de 2018, porque fue impedido desde el extranjero. La majestuosidad de la luna, que ilumina a Cali, al Valle de Colombia, y especialmente a Siloé, con su pesebre natural. Vamos a alejarlo un poco para que tomemos la parte de la loma de Siloé. Siloé es Sirio Fundación Malos para el mundo entero. Esta hermosura de luna y al fondo la estrella de Siloé. Siloé es Sirio Fundación Malos para el maju. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!